Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí. En estos pocos minutos de oración que empiezo ahora, quiero pedirte y agradecerte. Pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la santa misa ese gran sacrificio. Agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tú yo soy, para ti nací. Un cardenal de Hungría cuando este país fue tomado por los comunistas, enseguida lo metieron en la cárcel donde pasó muchos años, años que fueron un martirio para él. Salió de la cárcel cuando Hungría se independizó de la Rusia comunista, pero era ya muy mayor y murió al poco tiempo. Durante los muchos años que pasó encarcelado, fue un gran ejemplo como cristiano por su fortaleza y su fidelidad a Dios y a la iglesia. Una muestra es, por ejemplo, su firmeza en vivir la abstinencia, que es el mandamiento de la iglesia que nos manda a los cristianos mayores de 14 años. Que vivamos la mortificación de no comer carne los viernes de todo el año. Como sabes, fuera de la cuaresma, la abstinencia de carne se puede sustituir por otro acto penitencial, oración, mortificación o limosna. Pero durante la cuaresma no. Todos los viernes, y solo los viernes, a él le daban de comer carne y de cenar carne. El cardenal sabía perfectamente que en sus circunstancias no le obligaba esa ley de la iglesia, pero jamás tomaba aquella carne. Quería libremente vivir aquella mortificación. En sus memorias se escribe este diálogo con el comandante de la prisión, un día en que el policía no pudo aguantar más aquella actitud. ¿Cree usted que son los presos quienes dictan el reglamento en la cárcel? No, no creo semejante cosa. Pues entonces coma lo que se le da. Los viernes no como carne. No le daré otra cosa. Tampoco le pido que me dé otra comida. Pero si me da carne, no la comeré los viernes. Pues en tal caso lo castigaré. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Aquel día la comida se quedó sobre la mesa. Se la llevaron poco antes de la cena, que también consistió en un poco de carne. Y así la cena se repitió en los sucesivos viernes, hasta que acabaron por dársela los domingos. Puedes decirle ahora a Dios, pero dándote cuenta de que le estás hablando y él te está escuchando. Dile Señor, cuántas veces yo tengo compasión de mí mismo y me busco excusas para no mortificarme o no obedecer a mi madre la iglesia. A veces, por el deporte, por el estudio, por el trabajo, por muchas cosas, soy capaz de esforzarme y sufrir. Sin embargo, cuando lo tengo que hacer por ti, me echo para atrás. Si te amase más, sería más generoso y más fuerte. Te amo, Señor, pero quiero amarte más. La próxima vez que ante una mortificación me venga a la cabeza una excusa, la rechazaré porque te quiero. Sí, Señor. En concreto, haré la abstinencia de comer carne porque te quiero. Ayúdame, ayúdame a que esta cuaresma. Viva estas mortificaciones con amor porque te quiero. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.